No voy a olvidar que de aquí salió de San Quintín una enseñanza, una lección que me dio un migrante, hasta lo di a conocer. Ayer, ¿saben qué? Me dijo este señor, me dijo licenciado, así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ahora me dice lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todo el pueblo, a ricos y a pobres, que sea un gobierno para todos los mexicanos, ese señor me dio esa lección. ¿Dónde tengo mis asesores? ¿Ustedes creen que los voy a traer de Harvard? No, son del pueblo. Otro campesino me dijo, ¿saben qué? Vamos a ganar licenciado. Me dijo, nada más les pido una cosa, piénselo bien. Lo que nos vaya a mandar, no nos lo mande a través del gobierno porque se lo clavan. Procure que se entregue ese apoyo de manera directa y así estamos actuando. Nada de intermediarios, nada de entregar el dinero a las organizaciones. Dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir. No, primo hermano, ya eso ya se acabó, porque así no llega o llega incompleto, con moche, con piquete de ojo. Ahora todo directo para la persona con discapacidad, el adulto mayor, las becas, el apoyo a campesinos, lo de las escuelas, todo abajo, todo directo. Para que no pase por muchas manos el dinero. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad en México. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes en San Quintín. Así como ustedes me tienen confianza y yo no les voy a fallar. Así también les digo que como ustedes me quieren, así les quiero yo. Y todavía un poquito más. Amor con amor se paga. Que viva San Quintín. Que vivan los pueblos originarios de México. ¡Que viva la grandeza cultural de México! ¡Que viva Baja California! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y le damos a todos los asistentes a permanecer en el día para entonar nuestro glorioso Gimno Nacional Mexicano. ¡Viva México! ¡Viva México! La playa es la fría que está en el mundo, la creencia de la vida, 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 ¡Gracias! Niño, patria, tu cielo es tu oliva, en la paz hermosa, ¡Vamos! ¡Vamos!